En este vídeo vamos a partir con el modelo básico de búsqueda. El modelo básico de búsqueda es el modelo de referencia hoy día que solo podemos usar cuando queremos hablar de desempleo. Y la idea del modelo es intentar explicar un stock, que será el stock de desempleados, a partir de flujos de entrada y salida al desempleo. Entonces para explicarles la idea básica detrás del modelo, les he dibujado este diagrama o como decirlo, este monito, que supuestamente debería representar la llave del agua. Entonces tenemos acá la llave, acá tienen lo que llaman en Chile el lavaplato, y acá tenemos un desagüe. Entonces, y la idea es que... Ups, ¿qué he hecho? Bueno, voy a volver a dibujar. La idea es que el nivel del agua que tenemos acá en azul, esto represente el desempleo. Entonces es un stock. Cuánta gente está desempleado, ¿no? Entonces, este stock de agua lo pueden explicar a partir de dos flujos. Hay un flujo de entrada al desempleo, que son típicamente los despidos o las renuncias, que estoy representando por esas gotitas de acá. Y hay un flujo de salida, que sería el desagüe. ¿Ok? Entonces, uno puede explicar el nivel del desempleo a partir de esos dos flujos. El primero tiende a incrementar el desempleo, mientras que el segundo tiende a disminuir el desempleo. Entonces, si abro la llave y caen más gotas, lo que debería pasar es que suba el desempleo. De la misma manera, si de repente estoy haciendo el desagüe un poco más ancho, o si destapo el desagüe, debería salir el agua más rápidamente y caer el desempleo. ¿Ok? Entonces, un stock, que es el desempleo, suele estar relacionado con dos flujos, el flujo de entrada y el flujo de salida. ¿Ok? Y la idea de este modelo quiere, es que con este modelo uno quiere romper con la idea tradicional que teníamos del desempleo, que era un stock que se movía poco, digamos, y que solo, digamos, el desempleo solo subía en recesión, que hay en expansión y que, sobre todo, que los despidos ocurrían solo en recesión y las contrataciones ocurrían solo en expansión. ¿Ok? Entonces, si uno mira contrataciones y despidos en los datos, típicamente estos suelen ocurrir en cualquier momento del tiempo. Simplemente que en recesión debería haber un poco más despidos y menos contratación, y en expansión debería haber menos despidos y más contrataciones. Pero siempre van a estar presentes esos flujos y el mercado laboral es mucho más dinámico de lo que sugiere un modelo tradicional con una simple curva de oferta de demanda. Acá les he traído unos datos donde vemos los tres estados del mercado laboral. Cada círculo representa un estado. E mayúscula es el empleo, U es el desempleo y N es la inactividad. Y las flechas que van de un círculo al otro representan los distintos flujos entre esos tres estados. Por ejemplo, vemos que en promedio, sobre el periodo 68-86, hay 93,2 millones de trabajadores empleados. Y de estos 93,2 empleados, en promedio, cada mes, 1,2 suele transitar del empleo al desempleo y 1,6 del desempleo al empleo. De la misma manera, 6,5 millones de trabajadores están desempleados en promedio. Ven que el tamaño de los flujos es importante. Por ejemplo, en particular, si comparamos cuánta gente sale del desempleo cada mes, que es 1,6 acá, en comparación con los 6,5 millones, es como un tercio, diríamos, de gente que encuentra un trabajo. Es muchísima gente. Entonces, esto es hablando de los promedios. Si uno mira, digamos, una serie de tiempos, lo que tenemos acá, la famosa serie de Scheimer, que calcula la tasa a la cual encontramos un trabajo, Job Finding Rate, y la tasa a la cual transitamos del empleo al desempleo, Job Separation Rate. Ven que ambos son altos. Lo que pasa es que en una recesión, por ejemplo, la recesión del 82, la famosa recesión, hubo más despidos y menos contrataciones que otros años. Mientras que a fin de los años 90, con el boom inmobiliario, teníamos muchísimo más contrataciones que despidos. Entonces, siempre estamos contratando y siempre estamos despidiendo, simplemente que una recesión tendrá más despidos y una expansión menos despidos, etc. Entonces, como les comentaba, el modelo de búsqueda intenta romper con esta imagen de los modelos tradicionales, donde los despidos ocurren únicamente en recesión. Acá les muestro cómo la parte cíclica del desempleo y de las separaciones están correcionadas. ¿Se acuerdan cómo calculamos la parte cíclica con el modelo de Hodrick Prescott? Vean el video sobre este tema. Y vemos que, efectivamente, en los momentos en los cuales el desempleo es más alto, solíamos tener más despidos. Mientras que, como lo indica este gráfico, en los momentos en los cuales hay más contrataciones, suele haber menos desempleo. Entonces, el mercado laboral tiene una dinámica mucho más rica que lo sugiere los modelos tradicionales. Y lo que hará el modelo básico de búsqueda será intentar apoyarse en esta dinámica para explicar el desempleo. En ecuaciones, se lo voy a escribir acá. La idea es que el modelo de búsqueda va a considerar dos estados. Trabajadores que están empleados o desempleados. Vamos a tener una cantidad U de desempleados. Una cantidad U de empleados. En total, tenemos una masa unitaria, la gente. Tenemos estos dos stocks. Desempleo en cantidad U, empleo en cantidad U-U. Y la dinámica del desempleo, que es la subderiva con respecto al tiempo, la voy a llamar U. Va a ser la diferencia entre dos flujos. Un flujo de entrada al desempleo. Es una proporción S del empleo, pierde su trabajo cada periodo. Y gente que encuentra trabajo, una proporción P del desempleo. Esto es una U. Déjenme dibujarla un poco mejor. Ok, entonces, lo que tengo acá, subrayo azul, sería la cantidad de gente que se mueve del empleo al desempleo. Y acá, subrayo en amarillo, la cantidad de gente que se mueve del desempleo al empleo. Si calculo la diferencia de estos dos flujos, tendría la variación en el desempleo. Entonces, esto sería la ecuación del desempleo sobre la cual se basa el modelo básico de búsqueda. Y a partir de ahí, uno puede calcular el desempleo de estado estacionario, que voy a llamar U estrella. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente considerar el caso en que U punto es igual a cero. El caso en que no varía el desempleo. Entonces, si hago esto, uno puede mostrar que S por 1 menos U va a ser simplemente igual a PU. Déjenme hacer mejor la U. Y esto sería el estado estacionario, entonces le voy a poner estrellas. Entonces, resolviendo esta ecuación, uno podría mostrar que el desempleo de estado estacionario dependiera nada más que de estas probabilidades. Entonces, acuérdense, S es la tasa de separación, es decir, la tasa a la cual uno se va moviendo del empleo al desempleo, y P, la tasa de contratación, la tasa a la cual uno se va moviendo del desempleo al empleo. Entonces, esta proporción de S sobre P más S nos daría la tasa de desempleo de estado estacionario. Y pueden pensar en esta S y en esta P, como acá en este monito, la S sería un poco la velocidad a la cual se caen las gotitas, y la P sería el tamaño del desagüe. Entonces, conociendo la S y la P de estado estacionario, uno podría conocer la tasa de desempleo de estado estacionario. Y lo que hará el modelo básico de búsqueda será intentar endogenizar esta S y esta P. Y esto es lo que haremos más adelante. Esto, entonces, esto es el primer video sobre el modelo de búsqueda.